Marujita Sebastiana Para darte la semana, escondido de tu mamá Cuando vengo nomás vengo, ya sabes para que vengo Cuando vengo nomás vengo, ya sabes para que vengo Adarte yo mi corazón, que es lo único que tengo Adarte yo mi corazón, que es lo único que tengo Suya corazón que tengo, que eso tú me quieres quitar Suya corazón que tengo, que eso tú me quieres quitar Si te quise no lo niego, si te tuve yo voluntad Si te quise no lo niego, si te tuve yo voluntad Como vos te retiraste, ahí busqué mi comodidad Como vos te retiraste, ahí busqué mi comodidad A la vida de mi vida, ya se adaptó a la bebida A la vida de mi vida, ya se adaptó a la bebida No te das cuenta mi vida, la vida que voy pasando No te das cuenta mi vida, la vida que voy pasando La vida del solterito, esa vida es la mejor La vida del solterito, esa vida es la mejor Campanicitas, campanicitas, así ¡Que viva mis barujitas de mi tierra! ¡Así! ¡Así! Fin 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 add 牙